Informarles sobre las celebraciones que realizan en Quiché y esto es por la celebración de la Feria Patronal, incumpliendo así con las medidas de bioseguridad. Cinco días se cumplen de fiestas y celebraciones sin medidas, sin autoridades, sin distanciamiento, sin mascarillas, eso sí, con mucho alcohol, pero no en gel. Tres de ellas, bajo el toque de queda, que a pesar de haber sido una orden presidencial a nivel nacional, en Quiché imperó la fiesta. Videos de los festejos circularon en las redes sociales. Se dijo que los organizadores fueron enfáticos al decir que no querían la presencia de la PNC y que era mejor que ni se acercaran. Por supuesto, esto ya está bajo investigación de las autoridades, pues el fin de semana esa norma se cumplió. La PNC se manifestó indicando que se tomaron fotografías que fueron entregadas al Ministerio Público para la investigación. Es importante resaltar que el país atraviesa un estado crítico de contagios y saturación de hospitales derivado al COVID-19. Sin embargo, para esta parte de la región, la pandemia no es importante y el virus ha pasado a segundo plano. Se supone que hoy se celebra la última fiesta. ¡Gracias!